Mateo Zuribe, Ibargüen en el A, antes Villalba, que carrerón se pegó, no hay falta de ninguno de los dos lados, juegue señores Pero ahí Jorge Isaac Rojas se da por completo cuenta que el jugador americanista lo trató de engañar, entonces ¿por qué carajo no saca la tarjeta? Sí caray O sea, le dijo levántate porque te clavaste Le pregunto a Isra, ¿era penal Isra? Estás viendo la repetición aquí con los compañeros de Imagen TV, ahí tienen acceso a la pantalla Yo sí vi un pisotoncillo ahí, coqueto, centro, Volpi de un puño, Ibargüen en el centro, Roger, la defensa en la raya Se salva el Querétaro, de nueva cuenta, Luis Reyes con el esférico Reyes, se salvó el Querétaro, doble, Volpi la dejó por ahí, contra remate de Roger, la defensa en el paredón de fusilamiento, sacó el esférico Y el América no concretó, la pelota la tiene de nueva cuenta, Jorge Sánchez el 3, el centro Caliente Gol de la América, gol de las Águilas Gol de Oribe Peralta, camisa 24 Remató solo Y se prenden las alarmas, 1 por 0 la visita Gol de Oribe, el hermoso Peralta Ingeniero Levanta muertos, como siempre, el conjunto queretano, este partido todavía tiene mucha cuerda, mucha tela donde cortar Pero Oribe Peralta sabemos que tiene mucho tiempo sin encontrar ritmo futbolístico, si bien es cierto que hace 15 días anotó frente a Pachuca Oribe no ha andado fino, y bueno, se termina encontrando un cabezazo machucado Lo dejaron solo Ingeniero, lo dejaron solo El árbitro viene a decirle algo a Lainez, y lo va a amonestar, no sé por qué No, lo que pasa es que se están haciendo de palabras Edson Puch con el colombiano Mateus Uribe Y va a amonestar a Mateus Uribe, me parece, y si me apuras también a Puch Erwin Trejo, Erwin Trejo va a estar ahí, dobleteando en el medio campo Camilo Zambezo viene a recibir instrucciones de Rafa Puente Britos en el eje del ataque, se reacomodan todos Así lo vemos desde las alturas, desde el palco, imagen 94-7 Ya son 4 atacantes Como fichas de ajedrez, moviendo las piezas del técnico del queretaro Ya son 4 atacantes, y es lo lógico Todo el partido intentaste atacar con 3, no te ha sido suficiente, pues mete uno más A matar o morir el queretaro que está perdiendo 1 por 0 Villalba con la pelota controlada Luis Reyes lo va a intimidar Villalba ¿Quién se le muestra? Nadie El chaparrón va a sacar el centro ¡Este es buena! ¡De Querétaro! ¡Camilo Da Silva Zambezo! Ingeniero José Miguel Sierra ¡Ven al querétaro Sergio! ¡Ay, fundación 6H! Donará 50 lentes por este gol anotado Hasta se me va la voz ¡Se me va la voz! Porque el corregidora por fin rompió En el grito de gol Aparece Lobo Preguntaban que si Lobo, Lobo, estás ahí Pues sí, carajo, aquí está Aquí está el camiseta número 7 Que después de un excelente servicio De Daniel Elqueco Villalba Se eleva para clavar el 1 por 1 en la pizarra Y con esto Huele a sabrosura en el desenlace De este partido Sergio Centro del Queco Villalba Se suspende en el aire Camilo Da Silva ¡Nos suspendimos todos! La pelota entró quieta En cámara lenta Y el querétaro lo acaba de empatar Al minuto 30 del complemento ¡No!